8 de febrero del 2022. En Bombinas, Brasil, un grupo de personas fueron sorprendidas por un evento extraordinario que se presentó en esta zona sobre el océano. Veamos. Vean estas luces paradas en el cielo. ¿Qué puede ser eso? No se mueve ni nada. Hay una que está piscando. Muy extraño. Podemos apreciar con más definición este extraño avistamiento, el cual se presentó en esta zona, ubicada al sureste de Brasil. Es una localidad rodeada de playas especiales donde se realizan deportes acuáticos como la pesca, el surf y el buceo. Es un centro turístico importante y en esta zona se manifestaron estas luces a la vista de las personas quienes asombradas observaban esto. Evidentemente, no se trata de algo conocido. No son drones y tampoco fuegos artificiales. Si ponemos atención, las luces se mantienen en el mismo sitio sin realizar ningún movimiento. No caen o se van. Excepto por las más pequeñas en la parte de abajo de esta formación que aparecen y desaparecen. Un evento que se suma a la gran cantidad de avistamientos que se han registrado en esta importante nación sudamericana, Brasil. Donde los reportes y evidencias han ido en aumento en los últimos años. Algunos investigadores piensan que Brasil es un verdadero punto de contacto. ¿Usted qué piensa? Un evento que se suma a la gran cantidad de avistamientos que se han registrado en este momento. Un evento que se han registrado en este momento.